Confianza que no falla Estos confían en sus carros de guerra Aquellos confían en sus corceles Pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios Ellos son vencidos y caen Pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos ¿Cuáles son las cosas en las que confías? ¿En el dinero? ¿Tu empleo? ¿La familia? ¿Tu salud? Todas estas cosas fallan Pero existe algo que nunca falla El amor de Dios por ti El fundamento para una vida sólida es la confianza en Jesús Él tiene todo el poder y nunca cambia Otras personas confían en cosas terrenales y acaban por caer Pero si confías en Dios, no serás destruido Las dificultades vendrán, claro Pero el fundamento de tu vida estará seguro Entrega tu vida a Jesús Creyendo que Él es tu Salvador Obedece a los mandamientos de Dios que están en la Biblia Da gracias a Dios por lo que te da y por lo que no te da Recuerda, siempre hay un propósito en todo Ora a Dios y pide su ayuda en medio de las dificultades Y cuando ores, no olvides Señor Jesús, quiero poner toda mi confianza en ti Creo que eres el único fundamento sólido para mi vida Ayúdame a vivir para ti en obediencia a Dios Sin ponerme fe en cosas que fallan Sé mi seguridad en medio de las dificultades Amén Comparte este pequeño devocional Para que muchos más pongan su confianza en aquel que no te fallará Dios Suscríbete si aún no lo has hecho Activa la campana de notificaciones Para recibir más videos como este Ah, y recuerda Porque buscamos que muchos más sean libres Hasta el siguiente video Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video